Con Familiar Rizaralda presenta El Eje Festival 5 El evento que cada año esperas Este 26 de Julio Parque Con Familiar Galicia Con presentaciones de Miejo, Baby Rastel Gringo Karol G Mike Bahia J.F. Piso 21 Mr. Black Farina, Sebastián Yatra Y muchos más El Eje Festival 5 Domingo 26 de Julio Precios habituales del parque Vigilado Supersubsidio